vamos a agarrar aire puro y quiero mostrarles cómo quedó el pasto después que lo después que lo que le dan todo ese mantenimiento miren cómo queda qué lindo se divisa de arriba verdad miren queda precioso en el vídeo anterior que van a ver allí estaba todavía él en la grama grande y ya la enderezo o sea la emparejo y ya él es de yo creo que después de esta de esta mano le va a poner el lo que es para que crezca no sé ustedes que saben de grama saben que lo que le ponen después para que crezca como un vídeo que van a ver mío que yo no sabía que yo les dije que la cebolla se fue en monte y no se dice así se dice se fue en tallo no he hecho cebollita sino que se fue en sólo en tallo creció como monte porque no le pusieron abono así es la cosa entonces pues allí les corrijo que los que le que lo que le lo que les quería decir era tallo no sacate ni monte pero nada yo quiero que se rían poco se rían se porque la vida es linda y la vida es corta la vida hay que disfrutarla miren como esos dos viejitos vamos a enfocar rapidito ahí miren qué vida que más quieren esos dos abuelitos ahí que más quieren esos dos abuelitos verdad a disfrutar la vida felices ellos hacen su carnita asada allí qué mosca les pica así por decir así qué mosca les pica ninguna verdad así que pues nada miente aquí agarrando aire puro desde aquí de este pulmón de la tierra oigan qué rico este caserío aquí tienen este espacio de zona verde todo alrededor son casas miren qué lindo pero tiene sus espacios de pulmones de la tierra miren qué lindo así que pues espero que disfruten mi vídeo espero que les guste estos paisajes miren qué linda aquí y los que no tienen idea que grabó que hago para grabar mi gente linda graben monte y saben cuál es el chiste eso eran las clases que yo le daba vigente en mi otra cuenta que yo tenía grande me venían a pedir ideas y saben que me dijo una vez una persona y cómo es que tus vídeos están tan altos en vistas y sólo grabar monte y yo que me pasó todo el día aquí esté esté dándome duro en la cocina con ese con cebolla llorando por la cebolla no pasó de de 100 vistas bueno mi gente yo le voy a dar una idea para grabar hay que tener alma y corazón yo le voy a dar unos secretos para los youtubers que me han criticado en mi otra cuenta no aquí pero yo lo voy a compartir con ustedes porque de todo lo que yo les hablo es lo que yo he pasado en esta en esta plataforma y quienes son mis amigos para platicar son esos palos miren ahí hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno árboles aquí en este espacio empezando desde este chiquito este grande todos estos son todos ustedes mis amigos que me dan vida para platicar con ustedes y contarles mi experiencia como me ha tratado esta plataforma por andar de buena gente porque así es yo sé que toda mi comunidad que me seguía en este canal me van a encontrar poco a poco porque ya me vienen encontrando y saben cuál es mi guía que traigo yo saben cuál es mi guía que yo traigo mi voz y muchas personas dicen te encontré eres tú yo les digo si soy yo porque porque yo no andaba haciendo publicidad en ningún lugar solo con mis padrinos que les he puesto cariño a ustedes que les llamo yo mis padrinos ya ustedes saben quiénes son uno por uno yo estoy muy contenta con ustedes porque ustedes son mis padrinos que me han dado consejo me han dado apoyo me han dicho tú puedes me han dicho sigue adelante me han dicho ignora me han dicho déjale eso que dios se encargue me han dicho no te des por vencida y la verdad todas esas palabras me gustan y por eso estoy aquí grabándole así que viene la gente y me dicen cómo es eso de que de que de que esté tu monte grabas y mira cómo están de alta tus vistas ahora les voy a explicar un poco me voy a bajar para abajo ya que los señores entraron no quería pasar por acá porque quería ir grabando así pero ya que los señores entraron miren vamos a grabarlo desde aquí cerquita miren qué lindo ya vinieron a arreglar aquí en la grama ya vinieron a devastarla a pasarle una una brocha verdad para que quede bonito y miren qué lindo este deck pero no me quiero salir del tema porque yo les quiero hacer un vídeo aquí de este deck pero éste viene después para hacer vídeos tienes que tener alma mente y corazón yo les voy a compartir a las personas que han venido a decirme eso que les vuelvo a repetir cómo es esto que tus vídeos están altos en vista y lo que graban es monte así me decían y lo hacían en una forma sarcástica como queriéndome ofender pero como a mí nadie me ofende a mí me repala eso es lo bueno que a mí todas las que vienen ahí miren vino una y me dijo será primera y última vez que te visite porque yo pensé que no ibas a regresar hoy también y quién es esa persona yo no la veo yo no la veo mi gente pero dios y la ve y del ojo de dios nadie se escapa cuando uno anda tirando el veneno que otras personas lo desahogan de esa manera hablando en mal entonces pues yo por mí mi hijita no vuelva porque yo lo que tengo es calidad y no cantidad antes tenía cantidad pero no eran calidad ok antes así es que pues si no le parece mi conversación es simplemente yo les he dicho no se contaminen sólo no me escuchen miren bajamos al al pulmón que le estaba diciendo yo desde allá arriba el pulmón de esta área miren qué bonito ahí viene como una quebradita y viene como un río y to esa agüita es la que mantiene vivo estos palos y miren qué lindo están entonces para grabar necesitamos tener alma mente y corazón son tres cosas muy importantes que yo se las puedo compartir porque porque en mi cuenta anterior con más de 2500 vídeos yo de verdad aparte de los vídeos polémicos nosotros los íbamos con mi familia así a grabar y por eso fue que yo opté por poner privada esa cuenta para que así ya nadie más conozca mi familia porque por su privacidad porque yo voy a proteger mi familia porque me han demostrado el odio que me pusieron por por ir a visitar esa señora al hospital me pusieron odio y eso pues yo creo que ahora aunque haya alguien en el hospital boqueando que de verdad esa persona va a ser buena gente y que me va a agradecer yo ya no voy porque así es como la gente así es como uno aprende y lo hacen a uno malo así que pues voy a dejar este vídeo hasta aquí vamos a seguir con otro porque yo quiero que me escuchen y los vídeos muy largos como que aburren seguimos con otro vídeo más